Esto es lo más loco que hemos hecho nunca Estamos en Islandia, la tierra del hielo y del fuego Y hoy toca conocer de cerca el hielo Vamos a ir al glaciar Langjokul, que es el segundo glaciar más grande que hay aquí en Islandia Pero vamos a conocerlo desde el interior Porque vamos a meternos en un túnel, que es el túnel más largo del mundo que hay Por debajo de un glaciar Y para llegar a este glaciar vamos a tener que coger un camión 8x8 Una pasada Pero antes lo primero es lo primero ¡Caballos! ¿Qué pasa contigo? No tengo hielo Son muy graciosos como se rascan el culo, ¿eh? ¿A ti qué te ha pasado en los pelos? El caballo islandés lleva criándose en más de mil años en Islandia Cuando llegaron los primeros vikingos trajeron estos caballos Y han acabado convirtiéndose en un símbolo y un elemento fundamental de la cultura islandesa Acabamos de llegar al aparcamiento Desde aquí parte el primer autobús en el que nos tenemos que subir para ir hasta el campo base Pero queríamos aprovechar para deciros que para reservar actividades como esta Cualquier cosa que quieras mirar por Google, por Maps Para pagar los parkings aquí en Islandia, para poder consultar actividades Para alquilar un coche, para lo que sea Vais a necesitar internet Nosotros os contamos nuestra experiencia y es que hemos venido a Islandia con una tarjeta eSIM de SIM local Estas tarjetas son virtuales Puedes elegir el país que quieras, los días que quieras, el plan que se adapte mejor a ti En el momento de la compra te llega ya el QR con el cual vas a poder descargártelo Y el día antes o el mismo día cuando llegues al país ya tendrás internet listo para usar Y si quieres saber más te dejamos unos tips a continuación Con SIM local puedes obtener una eSIM para viajar a más de 149 países y tener conexión a internet y llamadas Tienes eSIM con planes locales, regionales y globales Con el plan local puedes viajar con una sola tarjeta por un mismo país Con la eSIM regional por una zona como por ejemplo Europa Y con las globales puedes viajar por el mundo con una única eSIM Además si vas a visitar un país como en nuestro caso Islandia te dan un montón de opciones de tarifa Pero si no te aclaras, cuenta con una calculadora que te hace unas preguntas para saber qué plan se adapta mejor a ti Y algo súper importante, no te olvides que tienes un 10% de descuento con el cupón MAEBEMANEL Te dejamos el enlace directo en la descripción de este vídeo Ahora hemos cogido un bus que nos lleva al Clacky Basecamp Es de donde sale tu bus 8x8 hacia arriba de la ciudad Si te interesa realizar esta actividad tienes que saber que hay 3 puntos de salidas diferentes Desde Regiavik, desde Huxafel o desde Clacky Basecamp Para llegar a este último necesitarás un coche 4x4 Y tanto el precio como las horas de duración de la actividad variarán dependiendo del lugar de salida Nuestro punto de salida es desde Huxafel Y la duración desde aquí es de unas 3 o 4 horas ¡Vamos en este! Pues este es el 8x8 del que vamos a subir al Clacky Basecamp ¡Lipa que dicho! Aquí vamos con Magdalena Sí, hola Bueno, pues vamos allá Es 5,90,20 ¡Gracias! 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 Empezamos a entrar por el túnel y hace... Estamos como a 3 grados positivos, hace bastante buen tiempo, va a ser encima de un glaciar. Está a 1.200 metros de altura y ahora mismo estamos en la entrada. ¿Listos? ¡Qué pasada! Este túnel se llevó a cabo por dos exploradores. Gracias a su pasión, la ciencia, la ingeniería y el apoyo financiero, pudieron dar forma a la primera y más grande cueva de hielo de un glaciar creada por el ser humano. El túnel de hielo y las cuevas se encuentran en lo alto del glaciar más largo de Islandia, Landjokul. Tiene una superficie de unos 950 kilómetros cuadrados y la mayor parte se eleva entre los 1.200 y 1.300 metros sobre el nivel del mar. Como dato curioso, es el único túnel de hielo del mundo al que se puede acceder durante todo el año. En el interior, las paredes son como una línea del tiempo donde se pueden ver el paso de los años. Las líneas de color negra son marcas de antiguas erupciones volcánicas, en las que las cenizas cubrían el glaciar y posteriormente la nieve volvía a taparlas. El recorrido por el interior del glaciar es de una hora más o menos, hasta llegar a la capilla, donde incluso se realizan bodas. Durante todo el tour vas acompañado de un guía, el cual va explicando curiosidades y datos del glaciar. Esta actividad fue elegida como mejor actividad por los viajeros en 2024, y lo guay es que lo pueden visitar personas de todas las edades, incluyendo niños. No es una actividad peligrosa pese a la ubicación, ya que es algo normal que se pueda cancelar la actividad debido al tiempo o las circunstancias del interior de la cueva. Viajar al interior de uno de los gigantes helados de Islandia es una experiencia única en la vida. La sensación de caminar por este lugar es una mezcla entre fascinación, respeto y tristeza, ya que los glaciares en nuestro planeta están en continuo retroceso. Ha cambiado el tiempo, ¿eh? No se ve nada. ¿Qué te pareció? Una pasada. Maravilla, ¿eh? Se me caerán lágrimas de lo bonito. A la subida de con Manel, delante del camión, pero a la bajada voy a ir yo, mirad dónde estoy. Voy a ir con la piloto. Mirad qué pasada. Es que mira si tenemos suerte que encima Magdalena, que vive aquí en Islandia, que habla súper bien español y encima tiene una empresa que organiza también actividades por aquí. Hola chicas, ¿qué tal? Mira, ahora estoy conduciendo, estoy conduciendo estos Monster Truck, pero también en verano hago mis tours y lo que estoy haciendo, muchas veces camino por el glaciar, hago la escalada, el inicio a la escalada en hielo, hago el stand-up board, paddle board en las lagunas glaciares. Es que guay. Ya, y luego, bueno, cada uno si me dice, oh, quiero hacer el rafting, quiero hacer las motos de nieve, snowmobiles, quiero ir a una caminata, a un trekking, eso también lo puedo organizar. ¿Y dónde lo pueden contactar? Pues me podéis contactar en Instagram o Facebook, el Nordvac Expeditions, luego también lo podemos escribir para que tenga información. Que no haya duda, lo dejaremos ahí abajo y en la descripción también. Que tengáis un link. Lo bueno de eso es que son viajes personalizados, además con alojamiento. Y la comida islandesa también la puedo preparar, que está todo bien organizado. Yo creo que es una muy buena manera de venir a Islandia y de hacer esas actividades con alguien que conoce súper bien la zona y que seguro que os va a acompañar en todo lo que necesitéis. Así que lo dejamos por ahí para todos los que estéis interesados. Ahora estás inflando. Inflando, sí, porque vamos para abajo y ya necesito las ruedas con más presión. Cuanto más blandita es la nieve, quiero menos aire para que flote las ruedas flotan. Pero ahora las condiciones están bastante bien, entonces voy tranquila, pero elijo la presión correcta. Pues así ha sido esta súper experiencia que os recomendamos 100% si vinís a Islandia. Si te gustaría probar, subirte en un vehículo así o entrar en un glaciar, la verdad que mereces 100% a menos si estás en Islandia. No tengo palabras. Es que estoy alucinando, tío, mola muchísimo. Además el día ha acompañado un montón, las vistas son increíbles. Lo de dentro con la historia y con todo ha sido un buenísimo. Y un cumpleaños otra vez, difícil de superar. Sí, porque mañana es mi cumple, así que... Bueno, os dejaremos toda la información necesaria para que vengáis en el blog. Se puede llegar desde Reykjavik o desde Huxafer, pero os dejaremos toda la información en un link por aquí abajo y en el blog, como siempre. Y venga, que nos vamos, que se va el bus y nos quedamos aquí, hace mucho frío. ¡Chau! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!